¿Qué es lo que los trabajadores y las trabajadoras de la educación tomamos en nuestras manos? Desde poner nuestros dispositivos para intentar garantizar la educación virtual, entre comillas, repartir bolsones de alimentos, acercar fotocopias a estudiantes que por distancia o por falta de elementos tecnológicos no podían acceder a la educación. Y así miles de tareas. Este 11 de septiembre desde el sindicato hemos decidido conmemorar a los maestros, maestras, trabajadores de la educación fallecidos por COVID, por desidia del gobierno. Para nosotros es un 11 de septiembre muy particular y es por eso que nos convocamos acá en la plaza frente a la legislatura. Vamos a nombrar a los compañeros porque es la forma de recordarlos, de volver a pasar por nuestro cuerpo, por nuestras emociones, su presencia. Realmente desde hace mucho que nosotros en el sindicato queremos revertir este sentido que tenía el Día del Maestro, ese sentido más normalista, más armientino, en donde se habla de la vocación, en donde las docentes somos personas apolíticas, sin conciencia. Bueno, nosotros hemos venido trabajando fuertemente desde la recuperación del sindicato para poder reconocernos como trabajadoras y trabajadoras de la educación y es por eso que se conjugan estos dos sentidos ya que nuestros compañeros perdieron la vida trabajando. Para nosotros es un momento muy fuerte, muy emotivo, están familiares de los compañeros y compañeras y es por eso que nos convocamos hoy acá, esperanzados de la lucha, esperanzados de nuestras organizaciones para poder de una vez por todas tener la vida que merecemos. Muchas gracias. Un familiar, un amigo, un compañero y todos los que estamos aquí y los que no están también, nos comprometamos a tenerlos presentes y jurar que nunca serán olvidados. Acá en la Plaza Independencia, en frente de la legislatura, que es la que votó en el 2016 el ítem aula, ítem disciplinador, asesino, y hoy nos conmemoramos, nos juntamos a conmemorar en un día particular, 11 de septiembre, Día del Maestro y de la Maestra, en donde nosotras cuestionamos ese legado sarmientino, pero sobre todo hacer hincapié en que hoy nos reunimos a honrar con memoria y con dignidad a nuestros compañeros y compañeras que fadecieron víctimas del COVID y del mal gobierno. Y en ese sentido entendemos a la memoria como un ejercicio colectivo y muy político que necesitamos hacerlo para que no solo nos vuelva a pasar, para que todos nos enteremos de que compañeros y compañeras fadecieron víctimas de COVID, sino que la memoria tiene que ver, como dice Galeano, con volver a pasar por el corazón. El recordar tiene que ver con volver a pasar por el corazón. Y esto no es una cuestión solamente de poesía, sino que tiene que ver con la posibilidad de recuperar todas las experiencias de esos compañeros y compañeros que fadecieron, compañeros que eran queridos por sus estudiantes, por sus familias, por sus amigos, y se fueron porque este gobierno no garantizó una presencialidad cuidada, porque tenemos un sistema de salud en OCEP colapsado. Y por eso hoy es un día muy especial para nosotros, es un día emotivo y es un día a la vez que entendemos que mucho para festejar no hay, porque seguimos con sueldos paupérrimos, seguimos con condiciones edilicias deficitarias, seguimos con chicos y chicas que a veces no van a la escuela porque no tienen los elementos y a veces porque el hambre golpea en las casas. Y los docentes y todos los trabajadores de la educación hacemos miles de cosas para que los compañeros y los chicos y las chicas puedan estar en clase. Así que bueno, saludar y agradecerles a Giramundo que siempre nos acompañan y recordar este día que no es un día cualquiera, sino un día de memoria y dignidad. Gracias. Hermes Chávez, trabajador de la Escuela 4010 María Elena Champó de Bodo y Cruz. Fabián Zúñiga, compañero celador de la Escuela 2042 Alberto Juárez de San Martín.